Bienvenidos una vez más a su canal Cultura y Paranormal. El día de hoy vamos a estar leyendo este artículo desde la revista virtual Fritboar, en el cual nos comenta lo siguiente. Newton creía que un cometa había causado el diluvio universal. En el siglo XVII era costumbre que los científicos usaran la física para explicar los milagros descritos en la Biblia. Veamos este pedazo de pintura que está pero maravillosa. Bien, al fin del otoño del 1680, la buena gente de Manhattan se desmayó de terror al ver un espectáculo en los cielos que rara vez se había presentado en los ojos humanos. Nos dice esta terrible visión era un cometa tan brillante que se podía ver de día. Sin embargo, al igual que el cometa 45P Honda MRCOS Pajdajdukova observado con binoculares al principio del 2017, el gran cometa de 1680 fue menos una señal de fatalidad inminente que una bendición científica. Sir Isaac Newton tuvo la oportunidad de observar el cometa. Los cálculos que hizo de su trayectoria confirmaron su ley de gravitación universal. El astrónomo Edmund Halley también estudió el cometa. Las ecuaciones de Newton lo ayudaron a determinar las órbitas de otros 24 cometas y predecir cuándo reaparecerían en el cielo nocturno. El cometa de 1680 también inspiró a uno de los colegas y amigos más cercanos de Isaac Newton, el matemático William Winston, cuyos sofisticados cálculos dieron la fama en Europa. Este cometa, dijo, ya había pasado no muy lejos de la Tierra hace miles de años, tan cerca que valló nuestro planeta con agua de su cola y ejerció suficiente fuerza de gravedad para sacar los océanos de la corteza terrestre y llevarlos a la superficie del globo. En resumen, concluyó, el mismo cometa, visto por quienes miraban el cielo en el siglo XVII, había desatado la lluvia épica, el diluvio universal que había liberado a la Tierra de sus pecadores en la era bíblica. Acá tenemos una imagen de Sir Isaac Newton, matemático, bueno, el matemático Winston estaba decidido a reconciliar las aparentes contradicciones entre las leyes matemáticas y las sagradas escrituras. Dice, Dios, ¿estás aquí? Soy yo. Newton, hoy William Winston no es tan conocido como sus ilustres contemporáneos. Sin embargo, tiene un historial impresionante. Sucedió Isaac Newton como profesor lucasiano de matemáticas en la Universidad de Cambridge e hizo campaña a favor de la aprobación de la Ley de Longitud de 1714, que revolucionó la navegación. Como muchos de sus compañeros también era teólogo y estaba decidido a reconciliar las aparentes contradicciones entre las leyes matemáticas y las sagradas escrituras. Cito, lo que distinguió a Winston y Newton de los científicos modernos es que asumieron que la Biblia era literalmente verdadera y que el libro de la naturaleza de Dios podía usarse para entender el otro libro de Dios, la Biblia. Cierro cita, dice James Forth, profesor jubilado del Departamento de Filosofía de la Universidad de Kentucky, quien ha escrito extensamente sobre estos dos científicos. Cito, Hoy en día tendremos a mantener la ciencia y la religión en dos cajas estrictamente separadas, pero esto no fue el caso de Isaac Newton y Winston. Cierro cita. Cuando Newton publicó su precursor, Principio Matemático de la Filosofía Natural, hizo más que sentar las vasos de la física moderna. También introdujo la noción de que la mecánica funcionaba en el universo. De acuerdo con la cosmovisión, Dios no se rebajó la prosaica tarea de empujar a los planetas a lo largo de su órbita alrededor del Sol, sino que creó leyes físicas como la gravedad, para gobernar el funcionamiento del universo. Y estas leyes persistirían por voluntad divina. Habitamos un cosmo mecánico, argumentaron sus defensores, diseñado, construido y puesto en marcha por el arquitecto divino. Pero algunos pensadores ilustres vieron una contradicción en esta visión del mundo. Si Dios había establecido leyes naturales infalibles, ¿por qué ciertos testimonios bíblicos contravienen con estas leyes? El teólogo británico Thomas Burnett defendió este argumento con un tratado de gran éxito de ventas titulado La teoría sagrada de la tierra. Por ejemplo, calculó que todo el agua de la tierra no habría sido suficiente para provocar el diluvio, aún sumado 40 días y 40 noches de lluvia. Por lo tanto, debe haber otra explicación científica para el diluvio. La historia tal como se cuenta en la escritura no podía tomarse al pie de la letra. Un instrumento de castigo divino Fue descarado, por decirlo menos. De hecho, lo que afirmó Thomas Burnett es que ciertas partes de la Biblia no eran necesariamente revelaciones divinas. Algunos han estimado el escrito de Thomas Burnett diciendo que aunque Dios creó las leyes naturales del universo, las interrumpía regularmente cuando les convenía. Era, después de todo, la definición misma de un milagro. Pero Newton y sus círculos de pensadores prestaron poca atención a esta explicación. Para ello, las leyes de la física del universo eran divinas y la gravedad dependía, por ejemplo, de la influencia constante y eficaz, por así decirlo, sobrenatural y milagrosa del Dios Todopoderoso, escribió William Winston. En otras palabras, la sutil danza de la gravedad que mantenía los planetas de su movimiento era un milagro diario. Los milagros que normalmente llamaban la atención eran incidentes que ocurrían muy raramente pero que aún podían explicarse dentro de los límites de la ciencia. Aquí es donde entra el gran cometa de 1680. En su nueva teoría, William Winston insistió en que la Biblia nunca tuvo la intención de ser una alegoría o un texto científico. De hecho, era un registro histórico, una representación fiel de la formación de nuestra Tierra única a partir del caos sin forma y los cambios sucesivos y visibles que tuvieron lugar cada día hasta que se convirtió en el hogar de la humanidad. Por lo tanto, les tocó a los pensadores modernos encontrar una explicación científica para descripciones literales de los eventos milagrosos registrados en la Biblia. ¿Por qué si las cosas contenidas en la escritura son verdaderas que realmente se derivan del autor de la naturaleza? Entonces encontraremos en buena y debida forma que están confirmadas por el sistema del mundo. Escribió que el conocimiento de las causas se deduce sus efectos. William Winston, a partir de la ley de la gravedad de Newton, cree haber explicado el diluyo por el efecto de un cometa. Los cálculos de Edmund Halley indicaron que el cometa de 1680 pasaba por la Tierra cada 575 años. Trabajando hacia atrás, William Winston notó que tal encuentro cósmico había ocurrido en 2342 antes de Jesucristo, fecha que en su momento se pensó que era el diluvio. Porque, según el Génesis, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo y los 17 días del mes, en aquel día brotaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos abrió. La lluvia cayó sobre la Tierra durante 40 días y 40 noches. Según William Winston, el paso de un cometa cerca de la Tierra podía explicar estos fenómenos. La atracción gravitatoria del cometa, afirmó, había fracturado la corteza terrestre y la tenue cola del cometa había saturado la atmósfera superior con agua, lo que resultó en una lluvia catastrófica. El peso de esta precipitación, combinado con la fuerza de la marea, había obligado al agua debajo de la superficie de la Tierra a desbordarse y causar estragos. Aunque ese cometa sirvió al plan de Dios, William Winston quiso dejar en claro que el todopoderoso no lo había arrojado a la Tierra como Zeus podría haber arrojado un rayo. De hecho, Dios había creado el cometa en la antigüedad y lo colocó en el camino que la física pretendía para cumplir su tarea. Un comentarista hablaba de ello con estos términos. Dios había predicho que el hombre pecaría y que sus crímenes en la aurora de su coronación exigiría un terrible castigo. Es así que él había preparado desde el momento de la creación un cometa que sería el instrumento de su venganza. La lluvia de críticas William Winston dedicó su libro a Newton quien encontró sus teorías plausibles y razonables. Es tan especial como de inglés sería así como un completo conteo del gran eclipse del sol el cual va a suceder en abril 22 de la mañana de esta increíble. Continúo. Si Newton hubiera mostrado un total desacuerdo con la hipótesis cometaria de Winston sobre la causa del diluvio y con el plan de causar sus propias teorías cometarias para demostrar el origen divino y la veracidad de la Biblia nunca habría permitido que Winston le sucediera en la silla lucasiana señala James Forrest. El libro fue un verdadero éxito. Para 1737 habían aparecido 5 ediciones y se había traducido al alemán pero los nuevos descubrimientos de teoría sobre la formación del sistema solar la naturaleza de los cometas y la edad de las estructuras de la Tierra finalmente dejaron obsoleta la teoría del diluvio de Will and Winston incluso los cálculos de Halley de la órbita de 575 años del cometa resultaron sin incorrectos. Además con la ilustración creció el escepticismo sobre la veracidad histórica de la Biblia. El propio Will and Winston se vio cubierto de burlas que estragos causó la teoría newtoniana y el cometa de 1680 en manos de este excéntrico teólogo escribió un crítico. Camille Flamiron una famosa autónoma del siglo XIX dijo una vez que el libro de William Winston demostraba que la ignorancia de las cuestiones astronómicas era todavía tan generalizada en el siglo pasado que no había ninguna estupidez grosera que nunca se repitía una vez y que se había dicho y especialmente una vez que se haya impreso. Los historiadores contemporáneos y un embargoso más indulgente con William Winston fue un filósofo natural de su tiempo que tenía profundas creencias religiosas pero que aún creía que los engranajes de la creación divina no estaban sellados para la mente inquisitiva. Winston dejaba lejos de ser el gran innovador científico y matemático que fue Isaac Newton dice James Forrest pero como divulgador incansable de las indurables contribuciones de Newton así como la conexión de Newton entre la ciencia y la religión Winston fue Carl Sagan de su tiempo este artículo apareció originalmente en nationalcographic.com en la versión en inglés Tarim